La responsabilidad social es empresarial, es un tema que nos compete a todos, a las empresas, a los ciudadanos, a todos como una sociedad. Para hablar del tema está con nosotros Sandra Patricia Sierra Vélez, ella es la directora ejecutiva de la Corporación Fenalco Solidario Colombia. Sandra, bienvenida a Negocios. Ana, muchas gracias por la invitación, muy contentos de contarles cómo va los temas de sostenibilidad en el país. Sandra, primero empecemos por decir qué es ser social y ambientalmente responsable. Ana, una organización socialmente responsable es una organización comprometida con sus grupos de interés, que trabaja la sostenibilidad basada en temas económicos, sociales y ambientales y que busca el equilibrio entre el negocio y el planeta. Sandra, ¿cómo ha sido la inversión en responsabilidad social en las empresas, en las organizaciones? Nuestra Corporación Fenalco Solidario tiene una metodología bien interesante, es un diagnóstico cualitativo y cuantitativo donde trabajamos diferentes áreas de interés, eso nos permite documentar y cualificar esas acciones adicionales a la obligatoriedad de estas que contribuyen con la parte económica, social y ambiental del planeta. Para el 2017 nuestra medición se realizó con 614 organizaciones de diferentes sectores, tamaños, organizaciones públicas, privadas, mixtas y el crecimiento en los últimos cinco años ha sido exponencial, vemos que cada vez las organizaciones se comprometen más y en esta ocasión la cifra subió a más de un billón de pesos de organizaciones que están trabajando estos temas. Sandra, ¿con qué parámetros se mide en una organización la responsabilidad social? Nuestra Corporación Fenalco Solidario ha construido una metodología que permite el recorrido por ocho áreas de interés donde buscamos que las organizaciones identifiquen esas acciones importantes que se están desarrollando desde el ámbito voluntario, ¿cierto? Hay una parte que es obligatoria, que esa no es opcional, acá lo que estamos buscando es que las organizaciones avancen adicional a este tema. Dentro de las áreas de interés tenemos todo el tema medioambiental, comunidad, tenemos proveedores, clientes, gobierno corporativo, competencia y empleados. Es importante resaltar que dentro de este análisis para el 2017 hemos notado un crecimiento importante dentro del trabajo de las organizaciones con sus proveedores y con sus clientes, es decir, sin esa cadena de valores, es muy importante articularla dentro de la estrategia de la organización. Es por esta razón que la corporación desde hace un tiempo creó un programa bien interesante que se llama Pymes para el Mundo. Pymes para el Mundo es un programa que busca generar competitividad en las organizaciones, en las pymes, en los proveedores para que puedan tener un informe de sostenibilidad basado con estándares internacionales porque es una alianza que se realizado con una organización en Amsterdam que marca los lineamientos mundiales en la elaboración de este informe, este es el GRID y esto nos va a permitir poder llegar a una cantidad de organizaciones que quieren ser más competitivas, poder tener acceso a nuevos mercados y poder estar trabajando con las grandes organizaciones que ya tienen un reporte de este nivel. Sandra, encontramos que en las organizaciones se hace cada vez más imprescindible tener acciones que contribuyan con el medio ambiente, entre ellas está la medición de la huella de carbono, ¿en qué consiste esto? Ana, la medición de la huella de carbono es una herramienta muy interesante que utilizan las organizaciones para medir sus impactos ambientales correspondientes a los gases de efecto invernadero. Esto le permite a la organización mapear de manera detallada y específica dónde están sus impactos y poder ejercer acciones para mitigar y posteriormente compensar. La huella de carbono se hace a nivel corporativo, a nivel de producto o servicio y a nivel de eventos, lo cual le permite a la organización tener herramienta, información y poder comunicar efectivamente con sus grupos de interés que está haciendo específicamente en el cambio climático. Bueno Sandra, cuéntenos qué sectores actualmente están trabajando más para disminuir esa contaminación ambiental y cuánto logran disminuir con estas acciones que implementan. La medición de la huella de carbono para el 2017, según nuestro informe, evidenciamos diferentes sectores que lo vienen trabajando. Vemos de manera muy activa y participativa al sector servicios, el sector comercio, transporte y logística. Son sectores que cada vez vemos que se van identificando más con disminuir sus impactos ambientales y generar y contribuir de manera positiva con todo lo que estamos viviendo hoy en el planeta, que pues hoy lo estamos evidenciando. Dentro de las disminuciones que hemos evidenciado correspondiente al 2016 y 2017, esa medición nos ha reportado un 26% que las organizaciones han disminuido sus impactos ambientales. Es un dato bien interesante. Las organizaciones cada vez tienen más control de esas emisiones, capacitan a sus grupos de interés, a sus colaboradores y ya no solamente queda en responsabilidad del líder ambiental, sino que hay un equipo comprometido pues que trabaja para que esos objetivos se puedan cumplir. Sandra, muchas gracias por compartirnos estos temas tan útiles, tan interesantes hoy en día para las empresas. ¿Quiere agregar una conclusión final? Sí, primero que todo pues agradecerles que nos dieran este espacio, invitarlos para que visiten nuestra página web www.fenalcosolidario.com. Ahí podrán encontrar noticias, información acerca de estos temas y una agenda bien importante donde nosotros permanentemente generamos espacios de capacitación a través de un programa que se llama Formador de Formadores, donde todos pueden participar. Y para el tema ambiental tenemos una calculadora de huella de carbono personal donde todas las personas pues pueden generar su huella, identificar cuáles son sus impactos y todo sumar pues a estos objetivos del planeta. Qué bueno, Sandra. Amigos, este es Negocios para aprender y disfrutar del mundo empresarial.